Hola, 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 buenas tardes, ahora esperemos que la gente se conecte, vamos a colocar acá una foto de lo que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de los selfies, esto que para algunas personas es súper fácil pero para otras es bastante complicado, yo confieso que por lo menos a mi es algo que he tenido que ir aprendiendo poco a poco, a pesar de que conozco todo lo que es relacionado con la fotografía, bueno, hacerse selfies o hacerse fotografías a una misma trabajando, en mi caso haciendo fotografía, no es fácil, no es complicado, y a veces, ajá, aquí se conectó la chica, vamos a agregarla a la conversación y como le iba diciendo, a veces, hacerse una misma la fotografía no es tan fácil Hola Katira, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Se ve horrible el fondo, no sé por qué, seguro estoy en contra luz Bien, bien Ya va, que no te... Debe ser que estoy, creo que ya, mejor Ah, sí, ahí está mejor, bueno, listo se ve ya Sí, pero es que se ve todo el fondo blanco Sí, porque estás en contra luz Porque estoy en contra luz Voy a ver si conozco un mejor ángulo ya Ah Sí Sí, puede ser Yo siento que sigo en contra luz igual Sí, pero bueno, ahí está mejor, ahí se ve un poquito igualito el fondo Ahí se ve un poquito ¿Qué tal, Chama? ¿cuántas tú? ¿Hace tiempo que no nos veíamos? Verga, sí, demasiado Todo bien, gracias a Dios, ¿y tú? Chévere, chévere Bueno, aunque al final realmente nos conocimos una vez O sea, nos vimos una vez, nos conocimos y listo, no nos vimos más tampoco Claro, porque esa vez que hicimos las fotos Sí, sí, sí Bueno, aquellos que no lo conocen, ella es Mariana Mariana Nino ¿Nino o niño? Es niño, ¿para quién estamos viendo? Niño Ah, ok, ok, ah, bueno Ella no es fotógrafa ni nada por el estilo Pero si se fijan y se meten en su Instagram Se van a dar cuenta que tienen unas fotografías muy buenas Que ella misma se hace Creo que hay ocasiones alguien la ayuda, no sé Eso nos lo va a explicar ella ahora más tarde Pero bueno, si se fijan, ella se hace muy buenos selfies Se hace muy buena fotografía Entonces, chequeando un poco su Instagram Me gusta el trabajo Y bueno, ¿por qué no compartirlo con ustedes? Seguramente que ella tiene algunos secreticos por ahí que les puede servir ¿Cierto? Sí Sí A ver, Mariana, mira, te voy a mostrar aquí Creo que... Espe, Mariana, ¿tú eres de qué parte? Sé que eres de Venezuela, pero no me acuerdo de qué parte De Maracay Bueno, mi familia es de Caracas, pero yo viví en Maracay Maracay, bueno, era la primera persona que entrevisto que no es de Maracay, bueno, así que... No, Maracay, Maracay, Maracay Sí, pero la primera, porque todos los que he entrevistado son de Maracay Por casualidad Sí, sí Ah, ok, ok Mira, te voy a presentar aquí una ruleta que es bien chévere Ok Y vamos a ver qué te voy a presentar aquí A ver, a ver Una sorpresa, a ver Dejar el miedo El miedo Esto, sí, me refiero porque sé que muchas personas cuando vamos a hacernos fotógrafos y todo eso Sentimos miedo, sobre todo a la hora de publicarlo Ah, qué dice, qué puede decir tal persona, qué puede decir la familia Que si estoy un poquito gordita, que si esto, que si lo otro Cuéntanos un poquito qué puedes recomendar tú en esa parte Bueno, es que depende también de qué tipo de fotos quieras publicar Porque yo conozco bastantes amigas que son inseguras a la hora de publicarse fotos Ajá Y bueno, nada, yo siempre les digo que como que sean seguras de sí mismas Y que, bueno, que suben las fotos Exacto Sí, pues hablemos del aspecto, por ejemplo, en el caso de las fotografías que tú haces para ti Fotos urbanas Ajá Porque me ha pasado a muchas personas, bueno Pasa, a mí mismo me pasa Que me tomo una oportunidad Y no sé si la monto o no Porque me da pena y esto y lo otro Entonces siempre está ese miedo de que A veces hay personas que en sus cuentas No suben fotografías por lo mismo del que dirán Sí, pero yo siempre pienso como que uno tiene que confiar en uno mismo Y decir, bueno, a mí no me interesa la opinión de las demás personas Sino que lo que yo ofrece y lo que yo sienta montando las fotos Exactamente Ahora cuéntame un poquito más o menos Ya entramos un poquito en lo que es el contexto Cuando tú dices Sales a X sitio o lo que sea Y dices Ok, yo creo que aquí debería tomarme una foto O simplemente tú sales un día Y te tomas fotos en ciertos sitios que ya tú has visto anteriormente O cómo es ese proceso Cuando tú te tomas la fotografía Bueno, lo que yo usualmente hago Es que yo veo con anterioridad Qué tipo de fotos quiero tomarme Y dónde me las quiero tomar Por ejemplo, si quiero por ejemplo ir a una playa Y bueno, tomo una foto de otro año Pero no específicamente Tiene que ser por ejemplo una playa pública Ok Siempre normalmente una playa un poco más privada No por el hecho de que la gente esté Porque para mí eso no es un problema Pero yo sé que para varias amigas Como que, ay qué pena, me están mirando Y yo siempre les digo como que Oye, que no te importe lo que piden la gente Pues la gente siempre va a mirar Claro Eso solamente enfócate y mira la cámara Y ya está Claro Claro, pero fíjate No sabía esa parte O sea, que sí sales un poquito ya preparada De donde quieres hacer la foto Eso quiere decir que sales ya preparada y vestida O que me voy a poner este tipo de ropa O usar esto Exacto Dependiendo del lugar donde quieras ir Te pones el outfit referente a eso No es que por ejemplo vas a ir a un parque Y a lo mejor te vas a poner un vestido extravagante Que a lo mejor puedes utilizar En un Por ejemplo en un parque botánico Onde hay bastantes rosas Es como un bosque Y así pues Distintos tipos Los de outfit para cada ocasión Claro Y qué te define por ejemplo Si un sitio o un área es buena o no Por ejemplo Digamos el ejemplo que tenemos ahorita En esta fotografía Cuando tú te hiciste la fotografía ahí Qué te llamó la atención Qué dijiste tú Bueno, en este área quedaría buenísima una foto Por ejemplo Ahí en esa que estabas publicando Ah, en esta un ejemplo Este Bueno Hay una área del Doral Antes que era como cerca de las organizaciones Para llegar a ese lugar Y literalmente yo estaba tomando unas fotos Con unas amigas ahí Por encima del carro O sea, abrí la puerta del carro Y empecé a tomarle fotos así a lo random Pero de diferentes ángulos Entonces yo Ese terreno Sin nada Entonces digo Oye, vamos a tomar unas fotos aquí Aparte que el outfit como que la da Porque tenía los tacones Que parecían como que de construcción Aunque son tacones Con el outfit Y bueno Aparte de la foto De la camisa blanca que tenía ahí Tenía un bralet Pero bueno Quería jugar un poco con el bralet O sea Hacer como un estilo un poco Sexy Pero no tanto Entonces como que Ahí como que medio Me abrí la camisa Y me puse así sentada Chévere, chévere Háblame un poquito De lo que son también Las poses Y las miradas Algo que te define ¿Recomiendas que defina Cada quien tiene Su pose O su mirada Que lo defina O general General Este Bueno, más que todo Yo pienso que el gesto Debe ser un poco expresivo Para obtener un buen selfie Expresivo, dices tú Expresivo Depende de lo que tú quieras Proyectar en la foto Ok Por ejemplo Lo que yo veo mucho En tu fotografía Es la mirada Marca bastante la mirada Fíjate en esta Bueno, aquí no se nota Porque está como cortada La foto Sí Lo que yo hago Porque yo tengo amigas Que le cuestan bastante Ajá Lo que yo hago Que hay amigas mías Que le cuestan bastante Que me dicen Yo no soy Un amuelo como tú Yo no me foto Yo no me tomo fotos Como tú Y le digo Bueno, es que ella depende En verdad De la mirada De cada persona Tiene Yo le digo El tuco El tuco Para mí Para yo sacar Esa mirada Es como Que la cámara Me enamore Como que Enamorarme De la cámara De verdad Pero es prácticamente Eso Fíjate que esta Aunque no estás mirándose La cámara La mirada Es lo que más Llama la atención Ahí O sea Estás mirándose abajo Pero la mirada Es la que expresa Este Como digamos La personalidad De la fotografía Y fíjate algo Cuando tú dices Que tú te enamoras De la cámara Muchas veces Yo lo he hecho Cuando hago fotografías A personas Que son más así Como marca personal Y depende De lo que se esté buscando Pero yo le digo Mira Métete un poco En la cabeza Que a ti te gusta Alguien Y que tú quieres Seducir a esa persona Y esa es la mirada Yo te digo Exactamente lo mismo Como que imagínate Que esa es la persona Que te gusta ¿Cómo lo mirarías? Exacto Tal cual Igualmente aplica Si estás molesto O por ejemplo Si quieres pensar Disteza Eso se nota En la mirada Exactamente Sí Es que es tal cual Fíjate Ahí es como Esa mirada De Sí Es una mirada De picardía O sea De que De que sí Pero no Sí Pero no Esa foto Es una de mis favoritas Me costó bastante Hacerla de hecho Porque sentía Que tenía que poner Mucho Como que mucho Poder en la mirada Para poder hacerla Claro Claro Ahora cuéntame Ya que me comentas Que te costó mucho Para hacerla Cuéntame Esa parte Porque Te tomas Una sola fotografía O te tomas Una sola fotografía Y de esas Que escoges una Al final No Este Bueno Es muy raro Que salga Una buena foto A la primera toma Yo siempre Me tomo muchas fotos Y de ahí Escojo las mejores Para esa foto Simplemente Tuve que jugar Con los dedos Porque Esa salió Como a la Que te digo yo Toma número 20 Que si salía así Pero tenía que mirar No Que mira un poquito Más hacia arriba No mira un poquito Más hacia abajo Esa foto Me la tomó Una amiga Que literalmente Tuvimos que apagar El cuarto Estábamos con las luces Apagadas del cuarto Y le pusimos el flash Y le íbamos a jugar Un poco con el flash A ver si sale la foto Porque no sé Yo sentía que con la iluminación Las luces del cuarto El cuarto era ya cerrado Y sin el flash Se veía rara la foto Entonces lo que hicimos Fue acercarla Y aplicar el flash El flash del mismo teléfono No Eso fue de una cámara Profesional Yo tengo una cámara Profesional Ah ok ¿Cuál cámara? Si te lo habías mencionado anteriormente ¿Qué cámara es la que tú tienes? Yo tengo una Cano El modelo ¿Te acuerdas o no? Ay Creo que era un T5 Sí T5 creo que es Uno de los modelos De Cano Sí Sí T5 Creo que sí Aunque la Nixon También es muy buena Pero no sé Yo soy más de la De la Cano Ahora Cuando hablemos un poquito De lo que viene siendo Como la altura Porque si La altura Donde colocas la cámara O el teléfono Lo colocas siempre A tu misma altura Un poquito más hacia arriba Un poquito de abajo hacia arriba ¿Cuál es tu preferida? ¿O qué recomiendas tú también? Yo pienso que A la altura de la nariz Un poquito más arriba Te agarra un perfecto ángulo A la cara Ok Pero bueno Si la quieres La quieres Incluir un poquitito Más abajo O sea El rostro Y un poquito más del torso Ya sería la altura De la cintura O sea La alejas más El teléfono Sí Normalmente Lo que sucede Al subir la cámara Es que Todas las líneas De expresión Hablar de lo que es cara Se ven más finas Más definidas Esta parte de acá abajo Si la tomas de abajo Para arriba Se van a ver Todo lo contrario Se van a ver Más ancho Más grueso Exactamente Por ejemplo Si nosotros Lo que hacemos Es fotografía Vamos a hacer Una fotografía A una persona Que Es una marca personal Y es fitness Que hace Pesa Ese tipo Lo más recomendable Es hacerle La foto De abajo Más hacia arriba Más hacia arriba ¿Por qué? Porque si es una persona Musculosa Lo que queremos Resaltar En el caso de ella Son todo eso Los cuadritos Los músculos Y que se vea Bastante grande La persona Pero si es una persona Que es un poco más Más rellenita Que es todo lo contrario No Porque No queremos Mostrar esa parte Entonces ¿Qué hacemos? Nos vamos Un poco más Hacia arriba De arriba Hacia abajo Que es lo que Normalmente Se hace mucho En los selfies Y que es lo que Tú haces mucho También Lo que yo también Opino Es que depende También del outfit Que uses Obviamente El outfit Que uses Sea Adecuado Para tu cuerpo Dependiendo También de los colores Eso también Ayuda bastante Si quieres sacar Una buena foto O sea Tienes que conocer Que buenos colores Ayudan para tu cuerpo A la hora De ponerte una ropa O sea Que te dice Que no Funcionan Para todo el mundo Por ejemplo Que Que bueno Que Que tienen que O sea Ponerse La ropa O sea Distintos tipos De ropa Que favorejan Con tu piel Exacto Exacto Sí por ejemplo A mí me ha pasado Que si yo me pongo Una camisa negra No me gusta Ni un boquito Pero hay gente Que a la camisa negra Le queda muy bien Exacto Yo siento que Con el color negro Yo me siento bien O sea Yo si me pongo Fernanda negra Sí O suéter negro Pero si me pongo Una camisa Una camisa de vestir De botones En su negro No sé por qué Pero no me queda bien ¿Te sientes rápido? Entonces Sí No Cuando me tomo la foto No sé Pareciera otra cosa No sé No me sienta bien Entonces yo creo que Si va por ahí Una cosa Y probando también Un poco Los colores Que uno le va Y ir decidiendo Qué es lo que le gusta Vamos a ver aquí Otra Antes que pases A la otra pregunta Yo pienso Soy partidaria Por ejemplo De tomarme las fotos De abajo hacia arriba Yo a veces pongo El teléfono En el piso Sosteniendo algo Y yo me tomo La foto Y por lo menos Yo soy bastante Me considero creativa Por ejemplo Levanto el pie Y hago que por ejemplo Yo me veo blurry De fondo Y hago énfasis En el pie Ok Esa también Es una buena técnica Bueno que yo uso bastante Ok Fíjate aquí Los colores No se nota mucho Ah bueno Pero si hacemos Esto Ahí cambia Exactamente Ahí cambia Lo único que yo tengo Un poco borrosa Pero ahí cambia Fíjense acá Los colores De esta fotografía Cómo combina Un poco también Lo que ya estaba hablando No solamente Cómo combina Su piel Con el negro Sino Cómo cambina El fondo Que es un Como un vino tinto Entonces No solamente Hacerte la foto Ay si yo estoy aquí Me voy a hacer la foto Y listo Sino son un conjunto De ciertas cosas Que tienen que ver Entre vestimenta Fondo Todo lo que esté A tu alrededor Y un poco De Hablamos un poquito De lo que es El maquillaje Por ejemplo Me imagino Maquillaje Siempre te he visto Con maquillaje Bastante natural Es que yo no uso Tanto maquillaje Solamente Para emociones Especiales Me gusta Siempre me gustaban Más las fotos Naturales Ok Yo creo que Eso también Es un poco De tendencia Por ejemplo Yo me acuerdo La vez que hicimos La fotografía También te fuiste Igual Y yo A mí también Me gusta mucho Ese estilo Que sea Bastante natural Lo que es La parte del maquillaje Y creo que Me habías mencionado Algo de eso De que no te habías Maquillado mucho Algo así Y yo te dije No, no Si así está súper bien Sí, es que Ese día Me había maquillado Súper básico Porque como me dijeron Que eran fotos De accesorios Tampoco quería Hacer un maquillaje Bastante extravagante Para accesorios Es de pena Sí, aparte Ibas a apacar Un poco Lo que era El accesorio También Vamos a ver acá Que otra Otra sorpresita Por aquí ¿Qué pasa ruleta? Sí Similitud En las fotografías Esto me refiero A Por ejemplo Si ven un poco La colorización En la edición Es muy parecida Si ven los colores Las fotos que ella tiene Son bastante Parecidas ¿Esto lo haces Con un propósito? ¿Por qué te gusta? ¿O ¿Por qué lo haces De esa manera? La verdad es que Me gusta mucho Como queda el color Un poco Warm Que viene siendo Un poquito El marroncito Pero si te fijas bien O si te fijas bien En mi perfil Yo no tengo Un solo color Predeterminado Para todas mis fotos Va variando el color Por ejemplo Una parte son Como azules La otra Como beige De panaranjado Y así Ok Lo hace según Pero lo hace por ejemplo Tres tipos de fotos De una forma Otras tres De otra forma O depende No Yo las hago De una en una Y veo como que Yo por ejemplo Edito con Lightroom Y veo por ejemplo Si una Si esta foto No le queda Cierto color Determinado la foto Entonces como que Oye No sé Algo no me convence Y como que no No pega Y aparte Que hay veces Que yo lo Yo sigo como Una continuación De las otras fotos Que yo tengo en Instagram Para que combine Un poco más Sé que a lo mejor No tiene nada De relevancia Esto Pero no sé Me gusta jugar Con los colores A la hora Que monto la foto Como que La anterior Que combine Con la siguiente Y así No pero es que Si tiene relevancia Porque al final Es más o menos Lo que uno hace también Lo que pasa Que la gente No lo sabe Yo creo Pero hay gente Que no le prestan A eso Y hay gente Que Ay si Yo quiero que Esta foto Sea igual a esta Y por ejemplo Que tengan Todo el mismo color La misma similidad A mí no Todo así Pero cada quien Tiene su estilo Eso depende también Si vamos a marcar Personales Bueno depende De la marca De la persona Pero si vamos A lo que es Ya un producto O una marca Mucho más grande O una empresa Más corporativa Si lo más Recomendable Es que sea Lo más parecido posible Exacto Si Habla Ya que hablaste Por ejemplo De que las fotos Las editabas En Lightroom Háblame un poquito De las herramientas Aparte Por ejemplo Teléfono Algún tipo de cámara Este Algún programa Para editar Que usas Trípode No sé Que usas tú Para Para la fotografía Yo tengo Mi trípode Para la cámara Pero más que todo Yo lo utilizo A la hora De que yo quiera Grabarme a mí misma No para tomar fotos O sea Si me quiero tomar fotos Yo sola Yo agarro mi teléfono Y me las tomo Por ejemplo Agarro un atardecer Me voy Donde esté el sol Y juego un poco Con la luz Y me tomo las fotos Y con la cámara Bueno Yo tenía una amiga Que se fue del país Lastimosamente Ella siempre Era la única Que me tomaba siempre La foto Que prácticamente Yo la enseñé Como que Mira Tienes que tirarte al piso Si yo me tiro al piso Tienes que Para hacer una buena foto Yo me voy a tirar al piso Y te vas a tomar desde arriba Porque no va a ser La misma foto Entonces yo le decía Fotos A ella Close up O portrait O alejada Y decía Oye Que bonitas Tomas las fotos Y digo Bueno Tómalas así Pero siempre Siempre utilizo Las cámaras La cámara Y siempre las fotos Se ven en alta resolución Y después de ahí Las edito Pero yo utilizo Varios programas Al principio Utilizaba Tesa Que era como Anaranjada Con un ojito Ahora utilizo Lightroom Y compré Hace poco Un paquete De De edición Que se llama Presets Traen bastante Si Traen bastante Este Ay Se me fue la palabra En español Filtros 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 Me trae Una pequeña cantidad De filtros Y lo que hago Es como que Copiar y pegar Y se las llevo Las fotos Pero Me pareció Bastante curioso Una amiga Que yo le había comentado Este como que Mira Sabes que conseguí Esta aplicación La descargué Y las fotos Quedan más chéveres Y ella me dice Algo que es cierto Que me dice Como que Oye Pero si tú Editas las fotos Súper arrechos Porque tienes que Bajarte una aplicación Para que Se vean Como que Arrechas Y yo Oye Sí Es verdad Sí Porque Eso es más Que todo La persona Que No tiene ni idea Cómo funciona El Airroom Por ejemplo Exactamente Entonces Pero ya En tu caso Que tú me lo habías Emocionado anteriormente Ya tú Lo conocías Ya Entonces ya tú Sabías editar Las fotos Y lo hacías bien Que es otro De los detalles Que lo hacías bien Pero bueno Igualito Y decía Oye Que alguien me enseñe Que alguien me enseñe Y al final Terminé Bueno Me aprendí yo sola Puse una foto Y empezaba Filtro No filtro Luz No luz Que no se Le agarre La técnica Y ahora La hago siempre Con todas mis fotos Por eso Que todas Quedan Así de bonitas Sí Por ejemplo Aquello En estos días Yo hice un live Que era editando Una fotografía Este Y bueno Si están Si quieren aprender Me avisan Yo vuelvo a hacer Ese live Y Ahí se fijan Como se están Como se están En la fotografía Puede ser de persona O de comida Lo que sea Pero es algo Súper sencillo Y que ustedes mismos Pueden hacer Y sobre todo En este tiempo Que estamos todos Encerrados Algo nuevo Para aprender Sí Mira Y ahora Ya que tú Haces las dos Fotografías Con cámara Y con Fotos Con teléfono Teléfono ¿Has visto La diferencia Entre los dos? Hablemos De calidad Por lo menos Yo tengo el iPhone El 8 Plus Obviamente Con la cámara Tiene mucho más Definición Y a la hora De editar Se me hace Mucho más fácil Que editar Desde el teléfono Pareciera que a veces Se ven Pixeladas Desde el teléfono Y no me gusta Como quedan Es que yo Yo pienso Que depende Del ángulo En el que tomes La foto Y de la luz De la luz Parte de lo que Es los pixeles Es mucho de la luz Si tienes muy poca luz Vas a ver Muchos pixeles Pero si Si hay bastante luz Ahí se salga un poquito Esa parte De los pixeles Es por eso Que sucede Y Bueno Me mencionaste Que usabas Tripod y todo eso Y con la edición Lightroom Ya no usas Ya no usas El otro programa Y lo bueno Aquellos que no saben Que el Lightroom Es gratuito Lo pueden bajar A su teléfono No tiene ningún costo No tiene ningún costo Pero están los presets Es el pequeño paquete Que yo me compré Y yo utilizo TESA Vaya mayoría De las fotos TESA con doble Z No, eso no lo he visto Me suena a los logos Pero no sé cuál es Es bastante chévere Bueno, tienes varios filtros Bueno Y bueno Es la mayoría Que yo me he fijado Que las bloggers O la que les influencia Les ponen en su Instagram Y de ahí Como que juegan en el iPhone Chévere Vamos a ver otra aquí A ver, a ver Ajá TikTok o Instagram Te pensabas que yo vi Esa pregunta En la ruleta Y yo dije Esa pregunta Va a salir O no va a salir Sí salió A ver Porque te he visto Que ha subido Ha subido últimamente Unos videitos por ahí Que de TikTok Entonces a ver Yo nunca pensé Que yo iba a terminar Bajando esa aplicación O sea Yo veía a la gente ¿Es en serio Que la gente puede llegar O sea A perder su tiempo Haciendo TikToks Y mira La lengua es el castigo Del cuerpo Porque yo terminé Haciendo lo mismo Hay veces que yo me he visto O sea literalmente Me paro en mi cama ¿Cómo? Me cambio Me arreglo Y me maquillo Me toca aprender Una coreografía Pues de la tienes que aprender Y luego hacer TikTok Para nueve segundos Claro ¿Cuántos segundos hay? Porque yo he hecho Pero no me he fijado Los segundos Son 15 segundos O sea En realidad Tienes que aprender Una coreografía Para luego 15 segundos Bailarla Y obviamente Te va a salir bien Y eso es en cardio Yo siempre he dicho Eso es cardio Te tienes que Yo abrí una de TikTok Pensé que tampoco Lo iba a abrir Lo abrí Y Pero he He subido cosas ahí Cuando estoy editando Más que todo Pero agarré Cuando lo abrí Agarré una fiebre De Así Como de un mes Pero ya la volví O sea Ya tengo mucho tiempo Que no la vuelvo a abrir ¿En serio? O sea ¿Te fastidiaste? Sí Es que casi siempre No Sí No sé si me fastidió o no Pero Pero no Seguro la voy a seguir usando Para subir más fotos Más Más Con lo que tiene que ver Esta parte de la fotografía Pero Lo que sí me llama bastante La intención de TikTok Es la manera Como hacen los videos Que Prácticamente La ventaja que tiene Que no tiene Instagram Que tú a veces Pareciera Que pudieras Editar los videos Es decir Si tú grabas una cosa La puedes parar Si quieres Metes otra cosa En el video Sigue Hasta que llegues A los 15 segundos Entonces Puedes hacer un video Prácticamente como si Lo estuvieras editando Eso es una de las cosas Que me llama la atención De TikTok Sí 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 bueno Que lo hacen mucho Las personas Cuando Ah Me acuerdo Uno que tú hiciste También Que fue que te Ibas cambiando ropa Creo Sí Yo descubrí eso Y dije Wow Que cool esto Y lo hice No te voy a mentir Lo hice cinco veces Porque no salió De la manera que quería Le dije Que me mandan Estar saltando En vez de estar poniendo Un puño Estar poniendo Un pie Está mucho más fácil Sí 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 Pero sí Que increíble Tiene esos efectos Que oye Ojalá Instagram No estuviera Sí Vamos a ver Que hace Instagram Si lo intenta comprar O qué Se tiene que poner Las pilas Después de esta cuarentena La gente está utilizando Yo creo Más TikTok Que Instagram Bueno TikTok ahorita Hasta hace dos semanas Atrás que vi Era la aplicación Más bajada TikTok Sí Y bueno Ahorita tiene mucha Comunidad joven Todo joven Pero bueno Instagram Al principio Era así también Tiene mucha Comunidad joven Y yo creo Que bueno Muchas cosas Van a ir para allá También Fíjate Esta fotografía Que está aquí A mí me gusta Mucho Me encanta Sí Es bien buena Es un poco creativa Y se ve bastante natural Habla un poquito De eso De las poses ¿Cómo son? ¿Ya tienes pensado Siempre en un estilo De poses O es simplemente Lo que salga O qué hace En ese aspecto? Mira Lo que pasa Es que Yo cuando estaba En Venezuela Yo estuve En clases De modelo Yo era modelo Y las clases De modelo Pues nada Me enseñaron A posar Entonces La mayoría De las poses O sea Me enseñaron A posar Sentada Parada Me da un tiempo Determinado Para yo cambiar De pose Entonces Como que Yo lo agarré Y ya me lo aprendí Y a la hora De posar Para una sesión De fotos Se me hace Un poco más fácil Hay veces Que me quedo Sin ideas Porque son Como que Toma 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 Entonces cambia Entonces cuando Tú me tomaste La foto Y de esas Que me quedaba Como que en blanco Pues yo decía Pero ya Ya hice esta pose Y como que La postura También influye Bastante Entonces Literalmente Fue Esa sesión De fotos Que yo hice Con una amiga Fue espontánea Estamos en la casa Y le dije Amiga Vamos a tomarnos Una foto Pero tipo Ya Vamos a hacerlo Tipo No sé Como si estuviéramos En un sitio En una ciudad Fría Nos vestimos Así súper Como nunca Te lo habías Vestido antes Y nos vamos Para un restack Así de una Y yo ese día Yo me puse Que si Una camisa negra Una falda Unas leggings Negras Y las botas Timberland Y nada Puse esos lentes Entonces nada Nos tiramos al piso Lo que pasa Que esa la tengo Creo que la subí En Instagram Nos tiramos al piso Y como que Agarramos chucherías La lanzamos en el piso Y nos puse Empezamos como a posar Como salir de manera natural En verdad Ahí no pensé Con que Para una pose No Porque yo me decía ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y yo Chama Este no sé Es como que Ay Te estás quedando La risa conmigo Y estás agarrando La pexicola de un lado Y yo voy a hacer Como que lo mismo No sé Como salga Y salieron increíbles Después de Yo agarré una Coca-Cola Y que Vamos a ver Vamos a promocionar La marca Coca-Cola Como si ¿Sabes? Como si Trapas la revista Y pues como me salió Con los lentes Y ya le dije No vale Al parecer la revista Me encanta Esta es la que Sí Y fíjate Algo que me llamó La atención Que dijiste Que al principio Antes de salir al sitio O sea Fíjense A veces piensan No pero es un selfie Y eso no tiene Nada de preparación Y fíjate Aunque fue una preparación Súper rápida Ya tú ibas Mentalizada En que querías Una fotografía fría Es decir Como si fuera En un lugar Yuta Cosas así Y entonces Te preparaste Tanto lo que era La vestimenta Que ibas a hacer La foto Y después De que hiciste La foto La edición Es ese estilo Un estilo frío En vez de usar Los colores Así Bueno Si se siente Un poco Warm Pero sin embargo Al bajar un poco Lo que es La saturación De la foto Se siente un poco Fría también Así que La gente por ahí Que piensa Que no Los selfies son Rapiditos Eso me tomo Dos fotitos No Eso te toma tiempo La gente piensa Que eso es un flash Y listo No Eso toma tiempo Yo siento también Que en esa foto La chaqueta Me ayudó A que Fue A que fuera Una mejor foto Me ayudó también Con el fondo Si si Ayudó bastante Esta si fue Esta si fue Con la cámara Cierto Esa fue Con la cámara Si esta si Se nota Ahí Por la Por el desenfoca Si Se nota Por ejemplo Esta si Más con teléfono Esta si Fue con el teléfono Si esta también Y fíjate Esta aunque Es con el teléfono Tiene Tiene Un punto Intermedio Se ve Bastante bien También Aparte del maquillaje Me la tuve que acercar Bastante Porque para esa foto Me tomé como cinco Y no me gustaba Y debe de ser el ángulo Entonces medio Volté el teléfono Puse como diagonal Y me la acerqué más Y dije Oye salió bien Yo me enfoco mucho En la mirada Y salen las fotos Vamos a ver aquí Otra pregunta Que hay una por aquí Que ya la hicimos Creo Pero vamos a ver Si ¿Cuántas fotos te tomas? Muchas Me contaste Este Si Hubo un día Que me tomé 500 fotos Y de ahí agarré Como 200 ¿500 de verdad O 500 de verdad? No, no, no Un día que Literalmente Tardé Tardé con una amiga Que me fui al Museo de Vizcaya Que así Espontáneo De repente Yo le dije a mi amiga Epa Vámonos para el Museo de Vizcaya Pero ya O sea Te cambios Ponte lo que tú quieras Y nos vamos ya Y nos vamos a Vizcaya Y mientras caminamos O mira Ese monumento Está demasiado chévere Vámonos por ahí Y ahí Tomamos fotos Fíjate Esta es la otra pregunta Fotografía Según el ánimo Porque Bueno No siempre tenemos Hay días que estamos así Super happy Pero hay otros días que no Y eso Bueno Hay días que queremos Hacer la foto Y hay otros días que no Entonces Las que más me gusta Es la de la Coca-Cola Ah Ella fue la que respondió Esa parte Ah sí Aquí está Saludos a la mamá de Mariana Sí, sí Es una de las mejores Mira Yo tengo una parecida Que subí a Instagram No sé si la viste Pero es como que Yo estoy sosteniendo la Coca-Cola Con la mano izquierda Un poquito más arriba Y estoy así Y estoy como que La otra bajándome Los lentes Mirando hacia arriba Sí, sí la vi Pero hace tiempo Sí la vi Sí, sí, sí Esa con esa Es una de mis favoritas Sí, esta a mí me gusta Mucho también Esa la vi Me parece Sí, vamos a ver Si la cambiamos aquí Que se ve más ¿Se parece a qué? Esta Me gusta bastante Me parece Bastante de los 70 Por el estilo De coloración Que le viste Y bueno Obviamente Los lentes Ayuda también Porque yo siento En esa foto Ese día Que me tomé la foto Estaba bastante maquillada Y yo no hallaba La manera Como que Por lo menos En la frente Que se nota Que estoy un poquito Bueno Aparte de estar Haciendo calor No sé No hallaba la manera De quitarme Como ese exceso De maquillaje Ok No, pero se ve bien Se ve igualito Bastante natural Ese es el truco Chicos Entonces Bueno Marinita Otra cosa Otro Secreto Que tengas por ahí Que nos puedas Este Comunicar No Bueno Que te sientas seguro A la hora De tomar una foto Y de Subirla Que más que todo Tienes que conocerte A ti mismo A tus rasgos A tus características A tus expresiones Para poder tener Una buena foto Y eso de que Tenemos un lado Favorable Es totalmente cierto ¿Te ha pasado o no? A ti A mí sí Y me ha pasado también Cuando le hago fotografías A las personas Me ha sucedido muchas veces Que llevo 5 o 10 fotografías Y nada No me gustan Y muchas veces Voy intentando De este lado Del otro lado Voy cambiando la iluminación Y hasta que consigo El lado Y la iluminación Que le favorece Y listo De ahí en adelante Trabajamos toda la sesión Con ese mismo parámetro Es lo mismo O sea Cuando nos hacemos Hay ángulos Donde colocamos La cámara O el teléfono Y ángulos Que realmente No nos favorecen Es algo Supernormal No es que eres fea Ni nada por el estilo Es algo supernormal No, no Sabes que yo también Pienso que tiene que ver Mucho con la postura Que uses Que te favorece Realmente O sea que Siempre A todas las que estén viendo esto Que a la hora de tomarse Un selfie O una foto Que siempre A una postura Como que se vea Que no se vea tan forzada Exacto Que se vea natural Eso lo hemos hablado Mucho en estos lives Algo que se está usando Mucho ahorita Es la fotografía Muy natural Esto puede cambiar En una semana Unos meses Un año Dependiendo Pero Ahorita El estilo de fotografía Es natural En las personas Inclusive Si estás haciendo Fotografía de comida Que se vea natural Lo que es la parte De la iluminación Poces Y todo eso Es algo Fotografía de comida Si hago Personas Y Personas urbanas Hago mucho de comida Si Tal cual Y si O sea Ahorita la iluminación En comida De hecho Se está trabajando Mucho con las sombras Con las sombras Para Si Con las sombras Que se vea mucha sombra Para Eso mismo Para que se vea natural Porque normalmente Tú no vas a un sitio Y está El plato De comida O la mesa Donde estás comiendo Muy Este Súper iluminada Este Como la harías Una fotografía normal Siempre tú vas Para un restaurante Lo que sea Y siempre hay sombras Hay Una ventana Hay una lámpara Y todo eso afecta A la hora De hacer A la hora De que tú estás sentado En un restaurante Entonces Ahora estamos haciendo La fotografía De comida Con ese mismo estilo Que Si Se simula Como si existiera Una ventana Que realmente No hay ninguna ventana Pero se hace La fotografía De ese estilo Y Pero sí Ahorita Se está trabajando Mucho con sombras Sí Donde yo pienso Que sería Una muy buena foto Es en los atardeceres Sí Los atardeceres Son muy buenos Para hacer fotografía Porque Que te da Una buena Color Iluminación Y un buen color Bien sea Si lo haces Con cámara O con teléfono Lo que sea Lo que es el amanecer Y el atardecer Son buenísimos Para hacer fotografía Vas a encontrar Esos colores Warm Warm Sí Una pregunta ¿Tú piensas Que por ejemplo En El tipo de cámara Que Los últimos teléfonos Que ha sacado Apple Que creo que El iPhone XR El 11 El 11 Estoy confundida Este La cámara Dicen que es igual De una cámara profesional Pero yo creo Que ninguna cámara Supera De una cámara Por ejemplo Canon O la Nixon ¿Correcto? Sí No Este Eso lo explicamos Un poco En lo que es el curso Pero Fíjate Lo que ellos han hecho Ahorita Lo que iPhone ha hecho Samsung Y todo ese tipo De empresas De teléfono Lo que han hecho Es que le han colocado Más lentes La cuestión Es que Cuando tú Das zoom A una fotografía O Esa fotografía Pierde calidad Entonces Estos lentes Son distintos Hay unos que son Angulares Otros son Más de Portrait Que ahí Cuando ven mucho La parte de desenfoque Entonces Para que no se pierda Tanta calidad Ellos han puesto Estos tres lentes Para distintos Distinto Enfoque Pero Que problema No son los píxeles El problema Es el sensor Los sensores De los teléfonos Son pequeños Por decirte Algo así Mientras que El sensor De una cámara Es algo así Más grande Y El sensor Por ahora No sé Si en algunos años Sea distinto Pero Mientras el sensor De una cámara Sea más grande La fotografía De la cámara Va a ser mejor De hecho Yo hago mucho Y explico mucho Que es la La fotografía Con cámara Y con teléfono Y Se ve Cuando tú editas Una fotografía Se nota En el En el En el Lightroom Donde sea Ayer me hice Una sesión fotográfica Con Con mi familia Acá Hice Tres Fotografías Dos con cámaras Profesionales Una más económica Que en la otra Y una con teléfono Y a la hora Que tú Mites la foto En edición Se nota La diferencia Porque empiezas A ver Lo que tú Dices Lo que tú Mencionaste Anteriormente De los píxeles Y todo eso Y lo otro Que es una fotografía De teléfono Si tú la vas a ampliar Quieres hacer Una valla Publicitaria Con eso No es que no la puedas Hacer Si la puedes Hacer Pero Ya Tiende a Tienes que meterle Mucha iluminación Para que no se hagan Píxeles Para que no se hagan Píxeles Pero bueno Para redes sociales Funciona súper bien Para Fotos familiares Marcas personales O cosas como La que tú haces Es súper bien Ayuda bastante Yo utilizo mucho El portrait Cuando estoy Tomándome fotos Con mi teléfono Con la cámara Intento jugar Con la cámara Intento jugar Para que se vea Casi igual Que el portrait Cuando tomo De teléfono Porque me gusta Que se vea El fondo Como bastante Blurry Y se hallo El enfoque Si El portrait Lo que ha hecho Es imitar Lo que hace Un lente De una cámara Profesional Que hace Es que Desenfoca Lo del fondo Eso es todo Por eso es que Hay tres lentes Uno para Ese tipo de fotos Otro para Fotografía General Y las otras Así amplias Entonces Bueno chicos Les comento Para acá Lo que Mariana O la Catira Nos recomendó Que es bueno Pasar Pasar el miedo Hacerse fotografías No crean Que con una O dos fotografías Van a lograr Un buen selfie Tómense Diez Quince Veinte fotografías Este Y de ahí Seleccionan Luego de eso Este Algo también Importante Que ya mencionó La La vestimenta Que va a usar Los fondos Que va a usar Tiene que ir Un poco Compaginado Una cosa Con la otra De acuerdo La otra Que quieras ponerte Correcto Y bueno Planificar Planificar Antes de hacerse La fotografía Si bueno A lo mejor Saliste a una fiesta Está todo chévere Bueno Hacer la fotografía Pero Igualito Llega Planificación Y bueno Finalmente Ya recomiendo Dos programas Para edición Que uno era Lightroom Y el otro era ¿Me mencionaste? TESA TESA Con doble Z Exactamente TESA Sí TESA Y bueno Ahí pueden jugar Con los filtros Que traen Las dos aplicaciones Pero más que todo Pienso que todo el trabajo Lo hace Lightroom Dependiendo Yo he llegado A editar Fotos naturales Con Lightroom Y me quedan Increíbles Sí Depende Cómo juegues tú Con los colores Pienso yo Que ahí está El tuquito Sí Y la iluminación Este ¿Cómo haces? Ahí vas probando Con el teléfono Más o menos Dónde se queda Mejor la iluminación Sí A contralujo Obviamente No va a quedar Una muy buena foto Trato de no usar Tanto el flash Porque siento Que eso como que Corta la imagen Pienso que sea más Voy a buscar Buscar el ángulo Y la luz Yo siempre pienso Que son Esos dos puntos Clares Tal cual Bueno Mariana Hola ¿Y cómo? ¿No te escuchas? Que depende de cada persona Por ejemplo Como me dije anteriormente A mí me quedan bien Las fotos Que son por ejemplo De abajo hacia arriba Si estoy parada Y cuando estoy sentada Pero hay gente que le gusta Porque no le gusta Como dices tú Las facciones de la cara Todo Sí Hay que buscar Distintos ángulos Ir jugando Ahí van encontrando El ángulo Que más Que más le favorece A lo mejor Le favorecen de abajo A lo mejor De arriba Yo he hecho Muchas fotografías En En colegio Y me da risa Porque hay una Hay un colegio Que siempre voy Y hay una profesora Que me dice Mira Tómame la fotografía Bien arriba Es más Si quieres Te traemos la escalera Y te montas Sí, sí Siempre me dice Pon la cámara Lo más arriba Que puedas Porque quiere verse Lo más Fina posible Fina pues Claro Mientras más arriba Pienso más Entonces Mariana Bueno Muchas gracias Gracias por regalarnos Esta hora Con Información Valiosa Que Bueno Espero que Muchas personas Puedan sacar Provecho de esto Si Quieren Recomendar Este video A otra persona Bueno Va a estar 24 horas Lo pueden compartir Y si no Después Dentro de Dos Tres días Yo lo voy a postear En el feed Y ahí también Si lo pueden compartir A cualquier otra persona Y si tienen dudas Pregunten Dejen comentarios Y listo Muchas gracias Mariana Gracias Estamos hablando Claro que sí Estamos hablando En contacto Y bueno Que estén muy bien Dale Igualmente Bueno Bye bye Bye